Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, crema de chocolate. Ingredientes. 750 mililitros. De leche de arroz. 4 cucharadas al ras de maicena. 4 cucharadas de azúcar integral de caña. 150 gramos de chocolate negro. 4 cucharaditas de coco rallado. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.